Apura Francisco Pizzini y el centro entró Mancuella, ¡goooool! ¡Gooooool! El Gato Lucero, el Gato, el Gato... ¡Gooooool! De Independiente, el Gato Lucero, señores. Juan Martín Lucero, Mendocino para más datos. Pizzini otra vez para Montenegro, está esperando a Lucero y también Riaño. Se viene Independiente, el centro, Riaño. No se pudo acomodar bien Riaño. Intentó Pizzini, el remate de Francisco Pizzini. Una chance importante para Independiente. Aquí con la pelota Zárate. La marca de Rosculleda. Pizzini con el Cáceres. Pizzini, la aguantó Pizzini. Méndez, el Rolfi le pega, el Rolfi se acomoda. ¡Montenegro! ¡García! Y no tiene la pelota, el córner. Rosculleda. Se viene Rosculleda. Aquí está Bertoglio. Aquí está Facundo Bertoglio. Quiere conducir a Tigre. Escapando a la marca de Zárate. Siempre Bertoglio. Tiene honda verde para pasar. Bertoglio. El Pato. Galmarini. Metiendo la pelota para Vitti. Estabilitado lo pone Vitti. ¡Gol! 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 De Tigre, de Vitti. Gol del equipo de Victoria. Empatan los matadores. Señores. Pablo Vitti, lo fusilado sin miramientos al Ruso Rodríguez. Casi 40 minutos del primer tiempo, era todo de Independiente, lo empató Vitti, está en 1 a 1. Ahí está la pelota de Bertoglio, ahí está el ingreso de Vitti, la deja picar, tiene tiempo, se generó el espacio, se lo dieron los defensores que miraban de Independiente, la definición del jugador de Tigre, ese derechazo inatajable para el ruso Rodríguez, y 1 a 1 el partido. Pero hace rato que no molesta a García. Montenegro para Mancuello, está a ver, le marcará el gol, gol, el Gato Lucero, gol, de Independiente el Gato, todo lo que toca Lucero, lo convierte en gol, apareció en el final del primer tiempo para firmar el segundo de Independiente, señores, en un momento crítico el rojo canta victoria, el Gato Lucero, Juan Martín Lucero, el delantero mendocino dice que Independiente le está ganando a Tigre, 2 a 1. Es un buen zurdazo, hacía rato que no complicaba a Javier García, el equipo rojo, hoy de blanco, y ahí está el toque de Lucero, no llega Javier García, e Independiente reacomoda el partido a su favor, gana 2 a 1. La pelota que va otra vez para Montenegro, la tiene Montenegro, para Pizano, a ver Pizano, a ver el zurdo, Pizano, Javier García, fenomenal el arquero, señores, Tigre tiene un buen arquero, de primer nivel, Javier García para Manutierra, la pelota al córner. Méndez, solo la trafica, todo. Vamos a ver qué hace Mancuello en esta, Mancuello. ¡Gol! Independiente Mancuello, el muchacho de Reconquista, había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Mancuello, en un partido que no había estado él, con todas las luces encendidas, convierte un gol que puede ser fundamental. Once del segundo tiempo, olímpico. Mancuello dice, Independiente le gana a Tigre, 3 a 1. Mirá el aporte de Mancuello, qué bárbaro. Olímpico, un golazo de Mancuello que no había gravitado como en otros partidos. Lo habíamos marcado, apareció con esta joya, un gol olímpico rosa en la cabeza del jugador de Tigre. Viti es Viti, y Mancuello se transforma en esa figura indiscutida. Hoy está Montenegro, envalentonado va al rojo, señores. ¡Montenegro, Lucero! De milagro, Lucero, está cantando el cuarto de Independiente y cerraba la cuenta. Señores, la pelota para Wilches. Ahí está el zurdo que pasó por Estudiantes de la Plata, entre otros. Se viene Lucas, va Wilches, buen cambio de velocidad, buena dinámica. Y Tabel, el centro de Tabel. ¡Viti! Señores, Viti le dijo que no con la cabeza, casi le dice que sí al descuento de Tigre. Señores, amigos de la patria futbolera, se terminó, ganó Independiente. El rojo piensa en el campeonato. Independiente ha resuelto un partido chivo. Le ha ganado con mucha autoridad a Tigre. Se ha terminado el encuentro. Ya es historia Independiente. Acaba de derrotar al Matador. 3 a 1, triunfazo del rojo.